bueno ya estamos en florence definitivamente en venecia solamente se puede pasar dos días máximo porque en claustrofobia al máximo sabroso estar en florencia ahorita porque hay mucho más espacio y tiene su swing de lo que estoy viendo acabamos de llegar hace poco por tren todos lo hacemos por tren usted tripmasters puntocom para buquear todos los trenes y los hoteles y todo está cool todo está ok todo está bello así que vamos a comer algo ahorita en donde kenji encontró que es un sándwich shop trámito un techo círculo aquí con toni sugar encontrarse con fans por acá que está en florence realmente es cool estamos creciendo estamos creciendo poco a poco Excel acá estamos con nuestros compadres de cuba vengiéndole no la melaza la melaza la bomba la bomba carambomba la bomba carambomba la bomba carambomba no creo que está aquí en toni sugar vi todos sus viajes que dio a cuba y yo estaba ahí fan ahí yo amo cuba bro con mi ex mujer que ella sí que es carita si de hecho ella está loca con él yo me ponía celoso antes somos amigos ya familia donde va a mirar david ahora david david si ahora espero después porque estará muy cansado seguro muy cansado ok vamos a comer bastante bye no 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 es perfecto ese poco vaja vaja voy a perderme Esa es la escultura a David. David tenía que estar en esa posición. ¿Qué pasa, hermano? No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Sí, le voy a preguntar, pero no de David, porque dice que David era de David. No, cuando yo le pregunté quién es David, se rió. ¿Por qué? Esa imaginación, no es de una persona de verdad. Hay otras esculturas de otras personas que él pintaba o eso. Yo lo voy a preguntar si era así en vídeo. Gracias. ¿Qué fue esa nota? Sí. Sí. Qué clase de view hacer, ¿eh? Qué clase de view. Qué clase de view. El río Rimac. Qué clase de view. No, no, no. Yo lo digo. Yo lo digo. No. No, no. 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 No, no. No. No, no. its here its nice to see happy people oh thank you very very good singer we had two concerts in Milan I'm a drummer and she's my mom no I'm serious yooook my dad is our manager she's my mom ¿Qué? Oh, my, she's so young. Y es mi padre. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Conectado con la música de la manera que tiene que ser, que es pasión. Y cuando uno pierde pasión, ya no estás haciendo música. Entonces no importa si estás en la calle o estás tocando en el frente de 50.000 personas, la música es música y al final la magia está ahí. Y ese sentimiento nunca se puede perder. Me encantó conectar ahí con el tipo y ver a mi hermano emocionado también. Ahora vamos a comer una carne, una carnesen. ¡A comer! No, no, llegamos a Pisa. ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Hay una torre de piso! Esto está buenísimo, no solamente para el calor, sino por ejemplo para las personas de 40 para arriba que nos dan menopausia. Esto es lo máximo. Ya no te da nada de menopausia. Estamos felices aquí en la torre de Pisa y luego vamos a comer una pizza. Empezamos el tour. Está chévere esto. Esta vez no hay un estéreo, estéreo. Con una música de fondo. Estuvimos muy contentos y quedaban muy... Esasen al que tenía una experiencia mística. Estuvimos muy contentos, así que para ellos no tenían la rupturación. ¡Pisa! Para mí no hay un soutieso, es decir, estamosiendo como por el Mary. ¡Pisa! No, no, pero nada, como carrusel, el tipo, para adelante un pie. No, pero yo te dije también que metes vibrato, por eso, cuando no metes vibrato, me metiste demasiado fuerza. Pero tú dijiste fuerte, pues. No, era redondo, falseto, como la señora. Ay, pero bien bonita la voz de la señora, ¿eh? Sí, linda, oye. Nunca he estudiado música. ¿Quién? La señora. ¿La cantante? Sí. Ella canta porque ya, sí. Es como yo con el acordeón. Nunca he estudiado acordeón, pero puedo tocar. Y ya ha ido. Ya no. Ah, este. La gente necesita la pizza. Estamos escuchando a mi compadre. Y está muy tranquilo. Un brazo. Hay que subir siete pisos. ¿Y hay que subir nomás? ¿7 pisos? Ah, que se revienten las arises, no importa. Son 463 pisos. ¿Puedes estar con nosotros para nosotros tomar despojo? Ah, gracias. Claro, porque ella está sola con nosotros. Claro. Está como Dora. Dora y me explora. Blanca. Blanca ciudad, eterno cielo azul, aquí dejo mi sueño, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis lágrimas, eterno de consuelo. Qué hermosa. Ay, gracias. Bueno, vamos a subir a la torre de Pisa ahora, hasta el séptimo piso, para tomarnos una foto. Está increíble, la Pisa es, es hermosa. Me encanta lo que hicieron con todo el área así, verde, porque antes no era así, era puro barro. Muy, muy, muy relax, muy lindo, el sol está lindo, lindo. Está que quema. Ay, que no me quema el alcatraz, ay, que no me quema el alcatraz, que no me quema el alcatraz. Es un orgullo peruano, porque ella ha venido a hacer su maestría. ¿Ah, sí? Sí. En España. Ella va a ser abogado. Ya soy abogada, ya estoy titulada, ya estoy titulada. Ya estoy titulada. Orgullo peruano. Es una mujer guerrera, como dice mi nación. Así es, así es. Sin fronteras, de mujeres guerreras, que salimos adelante. La peruana es así, es de armas. Arequipeña. Y Arequipeña más todavía. Es muy, 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 muy lindo. Encontrarnos con hartos peruanos por acá y representando, representando nuestro país. Estamos activos, estamos activos. Bueno, vamos a entrar, ya vamos a entrar a Limitador Pisa. O sea, en la torre esta, es bien vacado. Toda la torre está inclinada. Finalmente, una acción. Ya porque son más chiquitas. Mi mamá no puede más. Ahí está. ¿Te quedas acá mejor, mami? No, hay que subir. Oiga, güey. Pero, por Dios mío. Tengo 62. ¿Se siente? Tú estás bien, ¿no? 67. Tú estás bien. Ya estamos. Ya estamos. Vamos a la torre de pizza. Llegamos. ¡Ey! Wow. Llegamos al Coliseo. Este es el Coliseo. Este es siempre la entrada, me imagino, del Coliseo, primo. Así entraba la gente, creo, ¿no? Para las entradas, para revisir las entradas. Puta, qué vibe, ¿no? ¿Es muy rico? Es solo un terzo de la tamaño de lo que era antes. ¿Puedes imaginar esto? 3 x 3. Mira, después de esto, directo, tú has estado bien en la cama, ¿no? No estaría a ningún lado, tú. Lo que pasa es que hay un señor que está, habla, él se hace aburrido de su trabajo, no le pone énfasis, para cantar. Tú me vas a cantar, no, nadie te va a acercar. Y tú le pones énfasis, así es, este es mi tierra. ¿Me entiendes? Es cool, you're a gayer guy, but I just want to go on the fucking battlefield already. It's cool. Demasiado hablar, ay, loco. I just want to run down. Ya vamos a correr, loco. Más de la acción a esta vaina. ¿Qué es eso, qué es eso, loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Esos son para los que tienen poder, para los que tienen mafia, los metidos, los... VIP, VIP. Los VIP, VIP. El mundo se repite. La historia es igual. No voy a enseñar. Palate un pie. Ajá. Vení a las caderas. Palate un pie. Y sacude como quiera. Palate un pie. Uf, calor. Palate un pie. La leucita que me quema. Estamos en el segundo piso del Coliseo y la vista es espectacular, yo. Es espectacular. Allá abajo, donde estábamos nosotros, que es el Battlefield. Bueno, oye, este tour del Coliseo es... Un must. Obligado, 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 obligado. Está buenísimo, buenísimo. Una recomendación para toda la gente. Esta vaina de Gayer Guide. Si quieres tomarte fotos y eso, no lo hagan porque... El guía le dicen, este, Tasmanian Devil, le dicen más rápido que la Kitsch. Y toda la gente en este tour no se ha tomado ninguna foto, pobrecitos. Este tour está un poco intenso el tipo, ¿no? Nervioso. El amigo, por eso ya se quiere a su casa. Ya se quiere a su casa. Ya se quiere, es un conchudo. 200 dólares por persona, para que este huevón no nos deje tomar ninguna foto. Pobrecitos, nadie en este tour ha tomado una foto. El most amazing shot of my mom. I'm there doing the thing, going in circles. I'm in the middle, slow as fuck, cinematic. I get in the background, you hear, Muy rápido este imbécil. Y I keep going with it. No, eh. Going in slow motion, just here in the background. Demasiado rápido este imbécil. Tiene tremendo, tremendo swing esta vaina. Look at that, wow. My dad, my dad, my dad. Yo, en cualquier momento no, they're going to give honor roll to my dad. Honor roll. Tú don't know the month, yo. My dad's face like this. He's absorbing our information. Memorizing everything. Antonio Francisco Suga. Raca, raca, raca. Masaje, masaje. Raca, raca, raca. Eso fuerte, así, a matar. Pero quiero, por eso. Roma. Por medio, por medio. Por medio, por medio, por medio. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Question. The survey, it's a survey. The survey, the survey. It's a survey. To figure out how it happened, right? CRM, I learned it in business school. CRM, Customer Relationship Management. Mira cuánta gente nos conoce, Dios mío. CRM, lo que mi mamá está haciendo. Está preguntando cómo vieron el programa, cómo es. Está agarrando la manera de entender el customer. Yo estoy grabando el customer para que utilice como testimonio, como emoción. Feedback, está agarrando feedback. Customer Relationship Management. I just want to go take the living. Try to understand the road I've been given. I just want to feel real. Feel the moment I'm living. I got to be. Go into me. I need to feel real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa increíble, increíble, impresionante, impresionante. Y romantiquen aquí en Italia toda la vida. Romantiquen mi mamá y mi papá bailando, eso es lo máximo. Que viva el amor, que viva la familia. Acá hay más música. Acá hay más música, acá hay más música. Bueno, estamos comenzando el tour del Vaticano. Gracias a Maribel, que nos contactó con la private tour. Y dice que Vatican State, Vatican City, no es parte de Italia. O sea, es parte de Italia, pero es su propio como país. ¡Nasty! ¿Has nunca querido instalar un aire acondicionado en estos lugares? No te digas, Tony. No te digas. Pero ¿por qué? Tienen todo este oro. Justo un de esos pequeños oro en un fuerte acero. No te digas, no te digas, no te digas, no te digas. No te digas. No te digas, no te digas. Lo que hacemos ahora mismo. Sí, eso es lo que hacemos. Cogí de beats. Como, nos encontramos. Escuché a Michael Jackson, pudo Recreation. González, a que te, te, que chupapín, púbín. ¿Qué es su remix? ¿Qué es su remix? Remix. Sí, es su remix. Michelangelo. La vida se repite, mi gente. La vida se repite. Cada uno se va influenciando por el pasado y va a acabar creando. ¡DAM! Yo, ¿qué es eso? Lo interesante es que el Vaticano compró toda esta vaina y lo consigue solamente porque el Pope quería mostrar a sus amigos. ¡Oh, batán, para que veas el arte! Pero esto no era nada humilde. No, no es nada que tenga que ver con el espíritu. Poder. ¿No? Era poder. Era el arte. Era como, tengo un Disney World para toda la gente, para que vengan, para que hagan un relax. Entonces, todo esto también fue usado para mostrar su estatus, para mostrarlo, para mostrarlo. Ok. Pero dime lo que tú me dijiste. Sí, pero aplicándolo a la vida actual, en nuestra familia, el más humilde y conectado y emocionalmente con el público son los que están tomando el poder, el poder real, porque es una conexión emocional, es amor. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo concuerdo. No creo que han tomado dignidad en el pasado, pero no poder. Sí, sí. El poder es el clave, ¿sabes? El dinero, el prestigio, el prestigio. Sí, para convencer. Sí, sí. Sí. Cinco años para pintar toda esta galería. Cinco, cinco años. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Un aplauso para Ana, por favor. Chao, Ana. Gracias. Gracias, Mili. Es Francesca, la novia de Kenji. Kenji, mi hijo. Encantado. Tony, el famoso. El ganador del Grammy. Felicitaciones. Gracias. Un placer, un honor. Bueno, parece, pero tienes 36. De verdad, felicitaciones. Gracias. Y canta hermosa su madre. Gracias. ¿Has podido ver el San Pedro afuera? Sí, afuera sí. Vamos a entrar por atrás para no hacer fola. Ok. Estamos haciendo un tour VIP con las conexiones de Mimisúcar. Cuidado. Desde Lima, Perú. Gracias a tía Rosana. ¡Increíble! Loren y Emma-chan, vamos a venir pronto. Rezando por ustedes siempre. Familia. La fuente de la maravilla. Como dice mi papá. Vamos. Es impresionante esta oportunidad de estar aquí. La verdad que este es un lugar muy sagrado. Un holy, holy place. Se siente una paz interna increíble. Estoy en shock. Esto es una oportunidad una vez en la vida. Es beautiful. Y lo que parece que es importante que te pierdas tu. Es muy rico, el maravilla. Ya está muy rico. Es muy rico. Hay rico. Un tatuaje de mi papá. Un tatuaje de mi papá. Un tatuaje de mi papá. y tú le estás dando una esperanza en un futuro, eso es fe, ellos tienen fe en ti, esa es tu responsabilidad, esa es tu principal capital emocional que está esparciéndose por todo el Perú y el mundo. Entonces, Tony, date cuenta de lo que tú significas para esa gente, entonces continúa, se quita el corazón de esa gente y siempre tómale foto, atiende, conoce su película, dale una mano, ayuda al otro, inspíralo, enséñalo. Eso es lo que yo quiero hacer en mi vida y tú lo estás haciendo como una extensión de mi amor y mi deseo, por eso yo te doy tanto amor a ti, para que tú lo multipliques por mil al mundo, ese capital, esa experiencia de ellos se lo van a comunicar a miles y a miles y tú vas a seguir creciendo y esa es tu responsabilidad, que tienen fe en ti, que tú le vas a enseñar a ellos todos los trucos de su marketing, de todo para que ellos a su vez progresen y eso va a ser tu felicidad, así vas a mirar el mundo tú, de tantos grandes artistas que tú has, que es potencializado y eso le vas a dar adherencia a Enmacham. Y Enmacham va a ser lo mismo que tú le vas a enseñar que te enseñé yo, porque como tú miras y como tú sientes, es tu luz, hijo, es tu familia, tu mamá, tu padre, tus hijos y ese amor que todos tus hijos sacan al mundo. Por eso a Canji le digo lo mismo y a Tami también lo mismo, que tengan amor, porque eso me lo enseñó Lolita y Antonio. Es muy importante ese mensaje para que tú te enfoques dónde está realmente la riqueza. No está en un Grammy, no está en una cuenta bancaria, no está en ser el más, más, no. No está en la gloria, ni el poder, ni el dinero. Está simplemente en ser algo distinto que cambie el mundo para que triunfen en la vida y tengan más amor en la sociedad. Bueno, ya nos vamos de aquí de... del Vaticano, pero estamos arriba en la cúpula, no, en el Duomo. O sea, hasta arriba, hasta arriba hemos subido. Y de verdad que está impresionante, impresionante toda la vista, todo. Como construyendo esto, 100 años la demoraron a construir esto. 100 años. Y bueno, por eso lo mantienen también tradicional, como lo construyeron, sin aire acondicionado. Lo hemos pasado increíble, ¿no? Madre. Estaba hablando para Abuelita Lola, con Abuelita Lola. Hablé con ella ahorita, extraño Abuelita, la que empezó todo el azúcar. Sin Abuelita yo no estaría acá, sin Oggichang, sin Oggachang. Papá, Francesco, dijo que él, teniendo tanto acá, hay gente que no tiene nada, ¿me entiendes? No se siente bien viviendo acá, ¿me entiendes? Eso para todo el mundo. Espectacular, es espectacular, esto es too much. Es demasiado. Ay, mira. Saludos maestro. Yo soy, yo soy. ¿Quién es? Yo soy. Arriba Perú. Como siempre. Como siempre. Acá estamos, yo soy y Perú tiene talento, ¿eh? Claro. ¿Listos? Un, dos, tres. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo le bendiga que sigan disfrutando. Que sigan disfrutando. Nos cerramos con... Despediendonos desde Roma. Una familia linda del Perú. Nos vamos con todo, la peruchada. ¡Chimpung! ¡Caillado! 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 ¡Ra! ¡Iji! ¡Ra! ¡Iji! ¡Ra! ¡Para el chumpe! ¡Vení a la cadera! Que yo tengo un tumbao que te quema, te quema... ¡Para el chumpe!